Música Quiero hacer un mundo diferente donde solo yo pueda tener de hecho en cada amanecer de besarte en los labios y a tocar tu piel y sentir que el aire que respiras va lleno de mi y solo sientes cuando yo te hago sentir que solamente vives y mueres por mi Yo no soy nadie cuando tu no estas Si no niego que hasta me haces llorar Soy como una ave cansada al volar que me encuentra un nido donde pueda llegar Al cielo le voy a pedir que te guíe por siempre Y a Dios le voy a rogar que te de buena suerte Y a Dios le voy a rogar que te de buena suerte En tus manos está mi felicidad Mi felicidad, mi felicidad En tus manos está mi felicidad Mi felicidad, mi felicidad Mi felicidad Y a Dios le voy a rogar que te de buena suerte Y a Dios le voy a rogar que te de buena suerte En tu piel se esconden mil secretos que me hacen sentir Que soy dueño del mundo si estás junto a mí Que el amor que sentimos nunca tenga fin Y ruego a Dios que nunca pase nada que pueda truncar Ese amor tan bonito no puede acabar Debe estar por encima del bien y del mal No, no puedo ni quiero imaginar Que algún día tú me puedas fallar No, no podría sin tu amor continuar Y es por eso que en mis oraciones siempre estás Al cielo le voy a pedir que te guíe por siempre Y a Dios le voy a rogar que te de buena suerte Y a Dios le voy a rogar que te de buena suerte En tus manos está mi felicidad Mi felicidad, mi felicidad En tus manos está mi felicidad Mi felicidad, mi felicidad Mi felicidad En tus manos está mi felicidad Mi felicidad, mi felicidad En tus manos está mi felicidad En tus manos está mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad. En tus manos está mi felicidad, mi felicidad. En tus manos está mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad. Y cómo va cambiando eso en nuestra sociedad, antes se escuchaban unas letras, después hubo una transición y ahorita creo que estamos volviendo a esas letras románticas. A las románticas, sí señor, gracias a Dios. En estos momentos es algo que pocas veces sucede, tenemos en el National Report de las 15 canciones principales, tenemos 5 canciones importantes. ¿Románticas? Románticas, sí. A ver, estoy preocupado, ¿estás comiendo bien? Porque te veo un poco así, ¿estás estresado? No, 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 ahí estamos chévere. ¿Bueñame? Buñame, buñame. Te cuento que mira, no dormimos. ¿Ah, siguieron derecho? Derecho, ahorita vamos a Medellín, tocamos en Envigado y a las 5 de la mañana viajamos para Nueva York, Nueva York, Boston. A el 20 de julio, gracias al señor, gracias a Dios. Porque tu carrera ha tenido un proceso interesante. Sí señor. Te fuiste a Medellín, buscaste ahí tu sonido. Iván Calderón fue fundamental en tu carrera, los gigantes del vallenato. ¿Qué le dices a él? ¿Qué consejo te dio? ¿Qué cosas te dijo para estar en este camino triunfante de la música? Bueno, Iván Calderón es un maestro de la música vallenata y sobre todo este vallenato romántico. A él le demos muchas cosas, no solamente yo, sino muchos grupos. Y a él, mis más sinceros agradecimientos, maestro Iván Calderón, lo mejor del vallenato romántico. Contestacación y felicidad, hincha de la selección Colombia supongo, pero de algún equipo en particular aquí en Colombia. De algún equipo, se llama el verde de la montaña. ¿Qué? Sí señor. Vamos a un pequeño corte comercial. Mentira, mentira, Luis Miguel, redes sociales, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Dónde vas a estar? Agendemos a la gente con todo lo tuyo. Bueno, las redes sociales son el Instagram, Luis Miguel Fuentes, el Face, Luis Miguel Fuentes y el canal de YouTube, Luis Miguel Fuentes, también muy fácil, todo Luis Miguel Fuentes. Ni en tus manos está mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad.